¡Suscríbete al canal! Por esto, por el catalizador de la lanza gravitatoria, que te pide 50 nivelazos. Yo he reservado todas las fichas para donar ahora, así que vamos a donar las 1000 fichas. Bueno, me he pasado de las 1000 fichas que había que donar. Al final he farmeado de más porque he estado haciendo muchísimas cosas para sacarme los ornamentos de las armaduras. Entonces al final me he quedado con tokens de más. Pero bueno, yo voy a ir donando de fondo, ¿vale? Mientras os voy dando mi opinión acerca de este rally de facciones. Quiero comenzar por la parte positiva, porque la tiene, ¿vale? Tiene sus cosas buenas, como por ejemplo que ahora el llegar a un nivel muy alto dentro de la facción tiene sentido. Antes prácticamente, pues sí, pues intentabas conseguir la armadura. E incluso con algunas mejoras que introdujeron, que por cierto las han quitado. Pero bueno, con algunas mejoras que introdujeron, tú podías comprar las piezas de armadura que te faltaban. Entonces realmente no tenía sentido farmear la facción hasta límites insospechados. A no ser que quisieras Seiders y que estuvieras ahí donando para conseguirlos. Pero ahora mismo tiene un objetivo muchísimo más claro. Porque de hecho, más que un objetivo, tiene dos. Uno de ellos es un ornamento para una armadura exótica. Y el otro es un catalizador para una arma exótica. Que al menos dos de las tres facciones traen catalizadores muy interesantes. Órbita muerta trae para la danza gravitatoria. Y Guerra futura trae para disparos solar. La nueva monarquía y su buen negocio, bueno, personalmente no me gusta, no me va mucho. Pero sé que tiene sus fans, así que bueno, también hay que respetarlo. Pero como digo, aunque luego más adelante entraré en matices en la parte negativa, porque tiene su parte negativa. El vincular los catalizadores a las facciones, creo que tiene su parte positiva y creo que está bien. Nos incentiva a estar toda la semana ahí luchando por llegar al nivel 50. Eso lo considero algo bueno. También considero como algo bueno la mejora que han hecho en los sectores perdidos. El sistema de renombre le da cierto toque de riesgo-recompensa. Porque claro, tú quieres pasártelo muy rápido, pero sabes que si no vas con cuidado, vas a morir y vas a perder uno de renombre. Y eso, pues hombre, te va a putear. También tengo que decir que el bajar de 5 de renombre a 4 no penaliza mucho. En vez de ganar 10, vas a ganar 8 fichas. En cambio, si pasas del renombre 4 a 3, la penalización ya va a ser mayor porque sí que vas a dejar de ganar muchas fichas. Entonces, en ese sentido, también creo que es positivo que la penalización por perder una única vida no sea demasiado excesiva. Como digo, en general, el sistema de renombre, pues hombre, vale que es un poco reciclado del antiguo modificador que teníamos en ocasos en prestigio. Pero aún así, le da cierto toque y le hace algo único. Realmente, esto solamente lo vamos a tener en las facciones y entonces las hace sentir único todo este sistema. Y hasta aquí la parte positiva porque todo lo demás que veo es negativo. Sinceramente, creo que lo han sacado y le podrían haber dado alguna vuelta de tuerca más y sacarlo más pulido. Mismamente con el sistema de renombre. Porque es algo únicamente exclusivo de los sectores perdidos. Porque no lo han hecho mismamente en PV, en otros equivalentes, pues por ejemplo en ocasos o en raids. Tiene que ser solo en sectores perdidos, que desde luego no es lo más divertido. Y como la forma más rápida de farmear es con el sistema de renombre, a la gente que únicamente le gusta el crisol, les estás obligando, si quieren ser eficientes, pues a repetir una y otra vez lo mismo. Es algo monótono. Y la dulce ironía es que encima estamos haciendo todo esto para un catalizador que donde triunfa, pues en crisol. Es donde realmente brilla. Entonces, estás haciendo farmear cantidad ingente de tiempo en PVE, en sectores perdidos, para algo que realmente vamos a utilizar en crisol. Sinceramente creo que deberían de haberle dado una vuelta de tuerca y haber puesto algún equivalente en crisol. Otro punto en contra es la cantidad de tiempo que hay que dedicarle porque es una burrada llegar a nivel 50. Además es que te obligan por otro punto que llegaremos más adelante. Pero hay que meterle muchísimas horas y por ejemplo, si a ti te pilla esa semana que tienes algún viaje o compromisos y no vas a poder jugar una cantidad elevadísima de horas, no vas a conseguir el catalizador. Es francamente imposible. O sea, si estás farmeando a saco, te requiere más de 10 horas intensas de farmeo. Creo que se han pasado un poco con lo de llegar al nivel 50 o bien han sido muy rácanos con la cantidad de fichas que nos dan por cada una de las actividades. Pero ¿cuál es el verdadero motivo? El verdadero problema de todo esto es que nos están obligando a escoger una única facción por cada asamblea de facciones. Y además, por si fuera poco, solamente va a haber 3 en toda temporada. De tal manera que si cuando hay un rally de facciones no llegas al nivel 50, ese catalizador, adiós. O bueno, o puedes en el siguiente rally repetir, pero entonces requeriría que renunciaras a otro catalizador distinto. Creo que ese es el problema de todo. Y se podría haber solucionado si nos dejasen escoger con cada personaje la facción que quisiéramos o que metieran 4 rallies de facciones a la temporada en lugar de solamente 3. Tenemos la sensación de ir a la carrera. O sea, todo esto es una carrera contra reloj para conseguir el dichoso catalizador. Porque en qué se diferencia de otros grindeos que hemos tenido, pues que eran voluntarios. Tú podías meterte la sentada y hacerlo o no. Pero es que aquí, si no te metes el grindeo padre, te quedas sin ello. O sea, no te queda más remedio que meterle horas si quieres conseguir los 3 catalizadores. Que vale, es verdad que bueno, puedes argumentar. Bueno, si tú eres leal a la órbita muerta, siempre tendrías que estar con la órbita muerta. Así que tienes 3 facciones para llegar al nivel 50. Ya, y una mierda, yo quiero los 3 catalizadores. Otro punto en contra que he visto es que encima te obliga a jugar en escuadra si quieres hacerlo de una manera eficiente. Porque es que hacer los sectores perdidos y los eventos públicos es mucho más seguro y mucho más rápido si lo haces en escuadra. Porque además es que cuando he lanzado planetas para hacer eventos públicos, estaban desiertos. Pero ¿dónde está la gente? Si hay que hacer eventos públicos, ¿dónde estáis? Yo creo que encima tiene que ver que esta semana, en un alarde de inteligencia sobrehumana, nos han puesto el punto crítico en Mercurio, el planeta donde menos eventos públicos hay y menos vas a poder grindear. Ole, vaya pedazo de decisión, qué lumbreras. Y por fin he conseguido ya donar suficiente para llegar al catalizador de la lanza gravitatoria. Que esa es otra. ¿Has grindeado suficiente como para conseguir el catalizador? Muy bien hijo, ahora ponte a grindear también multimuertes para conseguir desbloquearlo ya por completo. Aunque bueno, a ver, eso realmente no hace falta hacerlo en semana de facciones, es solo el ansia viva por conseguirlo. Pero bueno, el resto de farmeo sí que hay que hacerlo esta semana. Otro punto en contra es qué pasa con la armadura. Te obligan a tener la armadura completa de órbita muerta para ganar un punto más de renombre en cada cosa que hagas. Es decir, eventos públicos y patrullas te van a dar un punto más cada una de ellas. De tal forma que si no tienes la armadura, te ves obligado a hacer un evento público y dos patrullas para llegar a cinco de renombre. En cambio, si tienes la armadura, con hacer un evento público y una patrulla, ya lo tendrías. Quieres que sí, quieras que no, es algo de tiempo que ganas. ¿Cuál es el problema? Que ya no te venden la armadura directamente para comprar. ¿Por qué en la temporada 2 te la vendían y ahora ya no te la venden? Yo no lo entiendo, la verdad. Ahora que es necesario pillarla porque tiene una funcionalidad, van y no te la venden. ¡Ole! He estado farmeando con amigos que tenían la armadura completa y con amigos que no tenían la armadura completa. Y se notaba la diferencia de velocidad a la hora de llegar a renombre 5. Porque claro, no voy a ir yo a un sector perdido con renombre 5 y decirle Venga, ven, que tienes renombre 4, te jodes, hables de compra la temporada anterior la armadura. Que sí, que se lo puedes decir porque hombre, haberla comprado, pero quién iba a saber que iba a tener esa funcionalidad. Encima no solamente es la diferencia de velocidad a la hora de llegar a renombre 5. Es que encima, yo después de hacer un evento público, si muero, bajaría de 4 a 3 de renombre y con otra patrulla ya estarían 5. Es decir, yo con la armadura, haciendo un evento público y una patrulla, podría permitir morir incluso una vez. Mi compañero, si no tiene la armadura, hace el evento público y si muere, baja de 3 a 2. Y luego tiene que hacer otras 3 patrullas. Es decir, te penaliza muchísimo más. Ya no solo es que llegas más rápido, es que encima te penaliza muchísimo el morir. La estrategia de farmeo que utilizaba yo, claro, eso si tienes la armadura, es hacia un evento público y a la vez activaba una patrulla. Idealmente la de recoger objetos del suelo. Yo dejaba algunos objetos sin recoger para que nada más acabar el evento público, pillaba los últimos objetos e instantáneamente pasaba de 0 a 5 de renombre y ya me iba a hacer el sector perdido. Y ya ibas allí con escarlata para intentar recuperar la vida que te pudieran bajar y con un arma pesada que te permitiera matar rápidamente al jefe si fuera necesario o incluso tirarle alguna super de forma segura. A no ser que te metan más explosiones que una película de Michael Bay. Y el último punto negativo que encuentro es que si no hubiera habido suficiente farmeo para llegar al nivel 50 para el puto catalizador, también hay que farmear los ornamentos. La cantidad de horas que me he pasado trepado encima de este árbol como si esto fuese el Assassin's Creed y ya al sol, ya es que mi cabeza solamente he podido oír la voz del narrador de los documentales de la 2. Observen al macho ibérico encaramado en la rama. Está acechando a su presa. La huele, es la bahía del viento y le llega el aroma a sangre fresca. Sangre fresca y morada. De pronto la ve, salta sobre ella y la hinca el diente. Vete a tomar por culo tuya al que se le ocurrió la feliz idea de poner que había que hacer 33 bajas de objetivos de alto valor para desbloquear el ornamento. Pero ¿en qué cabeza cabe? Porque es que eso con el hechicero de órbita muerta. Pero es que también con el cazador que tengas que hacer no sé cuántas bajas múltiples con la super y bajas a cuchillo o bueno, yo la he hecho con cuchillo porque era lo más eficiente. Pero vamos, que es una sobrada ciertos ornamentos la cantidad de grindeo que hay que hacer. Además, cosas que no salen de forma natural. ¿A quién se le ocurre que durante esta semana explorando voy a matar a 33 objetivos de alto valor? Eso tienes que hacerlo de manera consciente. Yo lo que hacía al final era me quedaba ahí solo esperando 10 minutazos a que apareciera el objetivo de gran valor, le mataba lo más rápido posible. Viajaba rápido e intentaba o coger el cofre si otros lo habían matado o matarle de nuevo si aparecía en un planeta desierto, como muchas veces me pasaba. Pero vamos, que es enfermiza la cantidad de horas si quieres desbloquear los ornamentos. Porque además, o los desbloqueas ahora o estos ornamentos ya no los desbloqueas. Yo me tendré que pensar si hacerlo para futuros asambleas de facciones porque me ha llevado muchísimas horas. Di que cabe la posibilidad de que como la semana siguiente a la asamblea de facciones para que puedas comprar el arma todavía cuenta que estás dentro de esa facción, me parece. Entonces, cabe la posibilidad de que la semana siguiente podáis hacer los ornamentos. No lo sé. Preguntaré a amigos que no lo tengan completado. Bueno, a cualquiera porque nadie lo habrá completado. A ver si les incrementa o no. Pues esta ha sido mi opinión del rally de facciones. Como veis, pocas cosas positivas y muchas negativas que espero que Bungie vaya corrigiendo sobre todo el tema del grindeo porque es enfermizo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Agradeceré si le dierais like, compartir, comentar y sobre todo suscribiros. Pero quita hater. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol. ¡Suscríbete al canal!